Ellos van a tirar tos parro El segundo palo, hay alguien en el segundo palo, marcando Porque si viene ahí la agarro boludo, ya no hay mucho misterio Buena Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Para defender también hay que tener buena técnica Hace bien el defensor Se pueden poner al frente La mano le acaba de regalar la pelota al rival Y la pelota para esto Si horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Le va a pegar Va a tirar la pelota para afuera ¡Esa! Le pega de cabeza ¡Vaya decisión! Dáselo a la lejos ahí y vamos arriba Dáselo, dáselo ahí y vamos arriba El árbitro que le saca la tarjeta amarilla ¡Sacala a bailar muchachos! ¡Salimos, salimos, salimos todos! ¡Salimos todos, salimos todos! ¡Esa es lo que le da la ventaja en el partido!